¡Vamos! Juan, Juan, Juan ¡Auti! 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 ¡Folo! ¡Parados! ¡Parados! ¡Quizás! ¡Vamos volviando! ¡Vale! ¡Mano, mano! ¡Toby! ¡Feluzio! ¡Gapo! ¡Gapo! ¡Pinchó! ¡Vale! 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 ¡Fauti! ¡Tocá! ¡Tocá! ¡Fauti! ¡Hero! ¡Hero! ¡Pinchó eso! ¡Parado! ¡Bartín! ¡Parado! ¡Esa! ¡Niro! 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 ¡Toby! ¡Feliz! ¡Vale! ¡Banzo! ¡Juan! 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 ¡Feliz! ¿Qué está ahí? ¿Felix? Esa es ahí. ¿Felix? 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 ¿Que no pique? Si quiero. ¿Que no pique? ¿Felix? 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 Bien, bien negro, bien negro. ¿Felix? 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 ¿Papu? En primeros, Pappu. Lucio, Lucio. Lucio, Lucio. Quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ''V cardboard'' 27 ''Posa'' ¡Fuera! ¡Ey! ''Chomp'' ¡Otro! ¡Aten! ¡Aten! ¡Gordo! ¡Ale, auto! ¡Ale, auto! ¡Tomi! ¡Cero, Luciano! ¡Lucio! ¡Que venga abajo! ¡Que venga abajo! ¡Lo estoy solo! ¡Los, yo bajo el mar! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Pensa, vamos! ¡Vámalos, eso se quiere! ¡Vámalos, eso se quiere! ¡Vámalos, eso se quiere! ¡Gracias! ¡Sin manso! ¡Tíralo! ¡Nero, Nero, Nero! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Lustro! ¡Chom! ¡Hacelo vos! ¡No, no! ¡Que se quede un segundo! ¡No tenés que estando! ¡No! ¡Que nos queda todo el medio! ¡No tenés que estando! ¡Mierda! ¡Volamos! ¡Chom volve! ¡Chom volve! ¡Chom volve! ¡Luchame! ¡Para! ¡Eso! ¡Lucho, tirame! ¡Makzo! ¡Hacú! ¡Ah! ¡Como, como, como! ¡Makzo! ¡Cuando, para, donde?! ¡Para! Miren a la marca, miren a la marca 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 Miren a la marca Miren a la marca, 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 miren a la marca Cuida en corta, con cuidado. Bien, carajo, ¡bien! ¡Van!" Cplata ¡Van! ¡Van! ¡صلame! ¡Van! ¡ UW investigators! ¡Fuera! ¡Que no enganche, que no enganche! Guarda el sube, engancha siempre ¡Ey, asoma, asoma Lucio! ¡Ven, toma! ¡No! ¡Que no pique, que no pique! ¡Si! ¡Manzo! ¡Tocá, Tommy, tocá! ¡Pollate! ¡Bien, manzo! ¡Bien, manzo! ¡Bien, manzo! ¡Bien, manzo! ¡Bien, manzo! ¡Bien! ¡Bien, manzo! ¡Acajate, mujer! ¡Case que alzaste! ¡Mé, se vuelta! ¡Sí, acercate! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cacate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pỏ allá ¡Nilo! 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 Claro, bien acá ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bésame! Fácil, 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 Fácil Fácilня Fácil, Fácil Fácil, Fácil Lionel No sé si se trepó, boluda, no sé qué era. Uno, dos. Uno, estamos listos. Cuidate, ¿está bien? Uno, uno. Falta. Niaki, venía. Acá está. Acá iba más, solo. Niaki, niaki, niaki. La marca, la marca, la marca. Río. Bien, perfecto. Vale, Sango. Pior que no. Venga. ¡Bienuso! ¡Bienuso! ¡Lysu! ¡Tinchote ahí! ¡Vuelante adelante! ¡Ey, juez, juez! ¡Juez! ¡Juez! ¡Gracias! 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 ¡Marca! ¡Gracias! ¡Marca! ¡Niko! ¡Goooo! ¡Eh, espalda, espalda! ¡Eh, espalda, espalda! ¡Eh, Colosi! ¡Tenía una pelota, muchachos, eh! ¡Pensemos! ¡Gracias! 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 ¿Quién sale ahora, vos o yo? ¿Y vos? ¿Estás en ese lado? ¡Gracias! 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 El trabajo, ¿qué pretendes? ¿Trabajas mucho? Mi padre trabajó como burro, muy honesto, murió a los 49 en un ataque cardíaco y deudas graves. ¡Despierta, amigo! Si no estás dentro, entonces estás afuera, ¿entiendes? Y no hablo de algún tipo que gana 400 mil al año y que puede volar en primera clase y se siente cómodo. Hablo de mucho más. Hablo de tener tu propio avión. Hablo de no perder el tiempo. De 20 a 100 millones de dólares. Un campeón. Por nada. ¡Beno! ¡Señita, que está con el tiempo, boludo! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Prepáricente! No, claro. ¡Tembáricas! ¡Dale! Cuatro. Gracias por ver el video 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 ¿Todo bien? Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer un gol más, todos miran. 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 Vamos a hacer un gol más. Vamos a hacer un gol más. Vamos a hacer un gol más, todos miran. Vamos a hacer un gol más, todos miran. Vamos a hacer un gol más, todos miran. Vamos a hacer un gol más, todos miran.